Un atardecer típico en Quillacollo, domingo, un cumpleaños como otro cualquiera pero al estilo de los quillacolleños con pasillada, cervecita y menos caipiriña ¿Cómo estás Jorge? Cuéntanos qué estamos celebrando Bueno, bueno, mi cuigusara, aquí tenemos a nuestro cumpaquirós ¿Qué tal hermano? ¿Qué estamos celebrando aquí en la tarde quillacolleña? Bueno hermano, coincidimos con el cumpleaños de mi esposa y es una celebración a lo típico quillacolleño Con una pasillita, ¿no? Por supuesto, y las cervezas y la chicha, no hay caipiriña aquí A ver, Jorgito, ¿cómo va la cosa? Cuéntanos Un gusto de verte nuevamente a Víctor Hugo Un saludo para todos los latinos que están fuera del país Nos placer tenerte nuevamente de mucho tiempo acá en casa Estamos celebrando el aniversario de mi estimada y querida hermana Como dijo anteriormente Lucho, estilo quillacolleño Solo lo único que ha faltado aquí es la chicha Pero hay la carnecita, vinito Cervecita Fría, ¿no? Como para calmar este calor Bienvenido nuevamente Gracias, gracias hermano Y es en tu yacta y en tu casa Gracias Qué linda casa Realmente felicidades, compaquirós Enseñar, Iván, que vasiguita, jamuy Las flores, las rosas que caracterizan A ver, te vas a parar adelante y nos vas a presentar En qué ubicación de Quillacolle está la casa Cuántos metros, a ver, todo aquello Bueno, pues estamos en Quillacolle, en la zona norte Villa Moderna La vivienda está sobre 2.800 metros Hemos tratado de ubicar un lugar donde poder disfrutar de la naturaleza principalmente Puesto que el clima que tenemos en Quillacolle Es favorable precisamente para tener una variedad de plantas Y poder disfrutar de ellas, ¿no? Creo que lo mejor que tenemos los quillacolleños es el clima y la vegetación Aquí tenemos una variedad de plantas Mira, Víctor Hugo, quiero comentarte que aquí tengo 78 colores de rosas ¡Qué hermoso! Rosas todas son en doble, no nos depiste ninguno el color Como puedes ver, cada dosa es distinto color Hasta se tiene pino y árboles frutales, ¿no? Tenemos plantitas típicas también, propias de la región La uva, el duraz, el ciruelo, la manzana Y tratamos de mantener lo que Quillacolle siempre nos ha dado Esta tienda bendita para poder disfrutar de la naturaleza ¿Y cómo va el mariachi en la actividad musical? Bueno, Víctor Hugo, estamos metidos en la cuestión del arte Hacemos música mexicana en Quillacoyo Y créeme, pero es muy aceptado el despertario de la música mexicana ¿Cómo se llama el mariachi? El mariachi maya El mariachi maya, o sea, que la gente que quiera festejar algún cumpleaños o algo Y está en Europa y no tiene la oportunidad de contactar directamente Con maya al teléfono 4263-304 O al correo electrónico mariachi-maya.com.bo Perfecto, y ahí está En este atardecer vemos una nave aérea Que está surcando los cielos de Quillacoyo Seguramente está yendo a la paz Un avión de aerosur Gracias Lucho, hasta la próxima Bueno, Víctor Hugo, un placer tenerte en la casa Y espero que esto siempre se repita Y un saludo a los quillacoyeños que nos ven allá en Suiza